¿Dónde está? ¿Qué te pasa, David? No, yo ya me enteré de todo. ¿Dónde está? ¿De qué estás hablando? No te entiendo. No confío en mí. No, no, ya no confío en ti. Así que dime dónde está. Pero de qué? Es que no he entendido de qué estás hablando. ¿Dónde está? No, 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 por favor, no abres esa puerta. ¡Mentirosa! ¡Te descubrí! ¡Yo sabía! ¿Quién es él, Carolina? Te lo juro que no es lo que tú crees. Tranquilo, es verdad. He hecho un muñeco tejido a mi gurú. Sí, sí, lo hice ahí. Dijiste que lo íbamos a hacer juntos. Mañana podemos ir y hacer otro juntos, ¿te parece? Bueno, está bien. ¡Ay, te amo! Yo también. Mira, David, ella es Estefanía Ceballos, la creadora de Amigurumi, donde hace los muñecos tejidos más bonitos. Hola, chicos, bienvenidos. ¡Wow, Estefanía, un gusto! Oye, cuéntame, ¿de dónde nació la idea de Amigurumi? En la pandemia decidí hacer una muñeca basada en mi hija, entonces a mi esposo le pareció genial y empecé a hacer muñecos personalizados. ¡Wow! Oye, ¿cuánto tiempo te toman hacer esto? Un aproximado de 15 días. ¡Wow! ¿Y quién te enseñó dónde aprendiste? Viendo videos en YouTube. Para que vean que cuando alguien se propone aprender algo, no existen límites. ¡Wow! En serio, nos ha encantado tu emprendimiento. Muchísimas gracias. Oye, por cierto, ¿dónde está el Aquiles que hicimos tú y yo hoy? Aquí está, el otro Aquiles. Me dijiste que era el único. ¡No! ¡Me mentiste! ¡No! ¡Eso es para que veas lo que se siente cuando te mienten! ¡Amigurubis! Estefanía, de verdad que soy tu fan. Muchas gracias. Hacemos la entrega oficial de Aquilito. Guaya Click ha decidido nombrarlo como Aquilito. Está... ¡Qué belleza! Me han hecho bonito. Está vacancísimo. Aquilito. Un millón gracias. La próxima... La esperamos. Si pueden ir al próximo consejo sería espectacular para agradecerla en persona. Un abrazo grande. Mil gracias. Then I sin embargo sumado del principio. Todas las 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 enganes que hacen las as mismas. Mi corazón es el Morgeno. Podrumpением acceso acción al cabo de asombro en mi caso. Hoy es este hecho se Petersen. Gracias.